Híjole pues, no sé si se acuerdan nuestra sección de carretera mexiquense, yo ya la extrañaba con todo mi corazón porque hay lugares tan bonitos que descubrir y que muchas veces no tenemos la oportunidad de ir a ellos, pero aquí en Demuenas te podemos llevar y dar ese recorrido y esta vez vamos a ver las minas de plata La Providencia que nos tienen preparado esto, ¿qué les parece si lo vemos? Sí, me parece Mi nombre es Jesús, Jesús Bombela, soy ingeniero, a espaldas de mí se encuentra la entrada de lo que fue Mina Guadalupe, Sacualpan data de hace muchos, muchos años, se disputa incluso ser, haber sido el primer real de Mina Guadalupe de la Nueva España, junto con Pachuca, Guanajuato, nada más que cuenta la historia que Hernán Cortés hábilmente nunca lo denunció a la Corona Española Esta mina, que dejó de operar en el 2008 aproximadamente, tiene línea recta, de manera horizontal, una profundidad de 250 metros, donde llegamos a una área que nosotros le llamamos caleza La caleza para poder bajar a los mineros es a través de un mecanismo que se llama malacate ¿Qué es un malacate? Bueno, no es otra cosa más que un mecanismo que es a través de un cable de acero que puede provocar que baje la caleza o la jaula, digamos comúnmente como un elevador, que puede introducirse hasta los 245 metros, que es lo que tenemos en tiro vertical y de ahí se derivan varios kilómetros que ya fueron explotados, donde se encontraron en su momento las vetas ricas en plata y en plomo En esta mina aún todavía tenemos algunas góndolas, algunos carros mineros, tenemos todavía incluso alguna locomotora por ahí que lo tenemos ahorita, como repito, en stand-by, allá las tenemos al interior, en la parte más profunda de la mina que es con la que antiguamente se podían sacar los minerales Actualmente procesamos 500 toneladas diarias de mineral, de roca Producimos concentrados de plomo, plata y zinc Sacualpan vive una tradición minera desde la época de la colonia Luego entonces nuestros padres han trabajado aquí, abuelos, etc. Entonces esto se transmite de generación en generación Ya traemos el mal de piedra, digámoslo así, en la sangre Mi padre trabajó aquí también alrededor de 18 años Y claramente es un orgullo trabajar en el ambiente minero Me pone mucho de buenas el orgullo con el que trabaja la gente Las ganas que le mete a su trabajo El que ya lo traen en la sangre, el ser minero Y que realmente es un trabajo de alto riesgo, sí, pero que de aquí nos da de comer De la madre tierra nos da de comer a nuestras familias La industria minera es la fuente de trabajo número uno de Sacualpan Y realmente, como les comento, es todo un orgullo trabajar aquí mismo en Sacualpan y más siendo de aquí Oye, pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo sí reconozco muchísimo la labor No, señores, mis respetos Y el trabajo De verdad, mis respetos Cómo hay personas que pueden... O sea, que tienen esas capacidades diferentes de cada uno, ¿no? O sea, cada quien tiene una dedicación distinta Y la labor que hacen, a pesar del riesgo, el peligro Pues siguen promoviendo una parte hermosa a los mexicanos Y que de verdad, pues le estamos muy agradecidos Y qué padre verlo de la plata ahí Ay, sí Digo, para nosotros fue muy bonito visiblemente, ¿no? Digo, no sabemos ellos, pero la verdad es que sí es visiblemente muy bonito Gracias, señores Gracias Gracias